Hola, soy Denia, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar un makeup look este, que es para... Bueno, yo porque me voy a tomar mi foto de título. Quise aprovechar a hacer un tutorial para maquillaje, para fotografía, si ya tengan alguna que sea oficial, donde no les permite maquillarse de un chorro, pero que se queden bien, pues, arregladas. O para cualquier evento y quieren maquillarse medio natural, pero un poquito más cargado, o sea, si se quieren poner más, o si se quieren poner más cosas. Pero bueno, espero que les guste y ya, empecemos. Ok, vamos a empezar con primer. Yo voy a utilizar este de The Professional. Voy a poner una buena cantidad. Hoy no me puse bloqueador. Si ustedes desean tomar fotos, no les recomiendo ponerse bloqueador, porque luego se puede ver como blancos en la cara, como con una capa blanca. Y no me acuerdo qué ingrediente es el que causa eso, pero normalmente tienen los bloqueadores. No todos, pero sí, no, no se los recomiendo. Ya una vez que tenga primer, que me voy a poner también, también de este que tengo, que es de Cover FX, tantito en la nariz, porque siento que este está un poquito más hidratante y el otro como que no me encanta la textura que deja. Como no me voy a poner highlight o así, porque el maquillaje para fotos, por ejemplo, a mí es otro de título y es oficial. Normalmente, pues no, es un maquillaje natural que te dejan y puedes tener brillos literal en la cara que se vean muy obvios, pues siento que como que no se ve natural. Entonces voy a usar este highlighter abajo de la base y me va a ayudar a tener como un terminado satinado sin que se vea como literal el glitter. Me voy a poner más, como que... Tantito en la nariz. Bajo aquí la ceja. Me voy a aplicar la base con esta esponjita, que es una que me compré en Sally, no me acuerdo la marca, pero la nota está muy buena y económica. Como quiera todo, toda la información se la voy a poner abajo de todos los productos. Estoy utilizando la base de Fit Me de Maybelline y este... La verdad, aunque sea con terminado mate, siento que tiene un terminado muy natural, entonces siento que está muy padre para fotos así. La verdad, casi siempre para cuando me pongo base, dejo hasta el final la nariz, porque siento que, no sé, como que la base a veces es muy pesada para esta zona y se ve como muy poroso. No me gusta como el terminado que deja. Ya con lo que sobra, nomás estoy aplicando la nariz. Donde tenga granitos o lo que sea, que yo quiera tapar extra, agarro tantita base y nomás como que la aplico. Voy a dejar que se seque tantito y ahorita la difumino. Ok, ya después de un ratito me voy a... que se haya secado tantito la base que me puse en zonas donde yo sentía que se necesitaba. Y lo voy a difuminar. Ok, ahora me voy a aplicar este Sprite de Cover FX. Ok. Este... Me voy a maquillar las cejas. ¡Ay! Me voy a maquillar las cejas y regreso en un segundito. Ok, listo. Ya les había dicho en mi video de rutina de cejas. Normalmente utilizo este gel. O sea, para las cejas y siento que funciona muchísimo mejor. Porque sí se quedan como las vallas acomodando todo el día, literal. Ok, continuemos con corrector. Me voy a poner este corrector de Benefit Point. Así como primer en los ojos. Y el otro pues normal. Que es el que siempre uso. Es el de Rare Beauty. Sí lo recomiendo demasiado. La neta está muy ligero. Y me voy a poner también tantito en la nariz. Ahora a difuminar. Normalmente cuando difumino lo llevo para... Aquí al ladito de la nariz. Porque me ayudó tantito a marcar la forma. Listo. Ok, ahora voy a agarrar tantito polvo translúcido. Este que estoy usando de Cartoon. Voy a agarrar tantito. Este ligeramente voy a aplicarlas con palmaditas. Porque queremos que se vea... Este que no se note literal el polvo. Normalmente cuando aplico maquillaje con base y polvo y todo. Siento que se ve muchísimo mejor cuando pasa como una hora. O de que media hora que ya como se juntó con tu piel. Y se ve muchísimo más natural. Se ve como un pelicito. Y ya todo menos aquí. Porque pues aquí está el highlight. Y la razón por la que no me puse este Sprite. Que es este... Este Sprite este al final. Es porque... Yo siento que una vez que te pones polvo y luego te lo pones. Se quedan como manchitas de que... Te pusiste algo líquido. Y siento que se ve raro. Y pues siento que la foto lo pueden tomar. O sea, tal vez en persona no se note tanto. Pero en fotografía siento que sí. Y en la foto no. No. Ok. Me voy a poner bronceador para darle vida. Vida y color a la cara. Voy a utilizar la misma brocheta que viene. Estoy utilizando el tejido de bronce. Voy a empezar... Este... Aquí arriba de donde empieza mi oreja. Y lo voy a difuminar. Difuminar hacia arriba. Todo me lo voy a estar aplicando con una mano muy ligera. Pues el punto es que se vea como natural. Ok, voy a aplicar tantito. O sea, no voy a super controlar mi nariz. Pero voy a aplicar tantito aquí en la punta. Y... Aquí en los labos. Pero muy ligeramente. O para que casi ni siquiera se note. Y lo estoy haciendo con el bronceador. Porque... Siento que se ve como... Más natural y más cómodamente. Se ve más cohesivo con el color que le puse a mis cachetes. Cualquier cosita. Por ejemplo, si siento aquí que me... No sé, me pasé el bronceador. Voy a agarrar la brocheta que... Que utilicé para poner el polo translúcido. Y nomás lo utilizo para... Difuminar los labos. Yo no limpio mis brochas. Cosa que está súper mal. Ustedes límpenlas. Pero bueno, voy a usar esta. Que ya tenía color café. Este con mi bronceador. Voy a agarrar tantito. Y lo voy a utilizar aquí. Para el ojo. De sombra también. Y es nomás para darle dimensión. Y como que se nota un poquito más que... Está el surco del ojo y... Para... Enmarcar un poquito más el ojo. Siento que se note que... Ah, súper sombra. Porque estoy utilizando el mismo color que toda mi cara. Para cachete, nariz, todo lo demás. Y de hecho voy a juntar... Siempre me gusta a mí hacer esto. Ya lo había dicho en otro de mis videos. Voy a juntar aquí la sombra con lo de la nariz. Y más que es de mi nuevo color. Porque se ve más natural. Se ve como... Lo puedo sacar tantito. Voy a agarrar un pincelito. Igual me lo voy a poner abajo. En la línea de abajo de las pestañas. Y para que se vea también que el delineado y todo eso natural... Voy a utilizar esta paleta que es de Tarte. Se llama Tarte. Tarteist Pro. Ok. Voy a utilizar la sombra no negra. Si no, voy a utilizar esta sombra acá. Porque es súper fuerte. Y me voy a delinear con esa sombra. Me voy a hacer una mini colita. Chiquitita. Y ya lo voy a difuminar tantito. Igual del otro lado. Si tienes una tez más blanca. Te recomiendo utilizar un café más clarito. Incluso. Siento que sea más natural. No tiene que estar perfecto el piquito. Y no tiene que estar perfecto el delineado. Con que estén, pues... Lo más parecidos posibles. Voy a hacer un mini piquito. De que mini, mini foxy hay. Y me voy a poner también tantito de este color de delineador. Este de sombra. Aquí abajito la línea. Pero tengo un pedacito de la línea que está muy debajo. Voy a agarrar tantito del brillo de esta paleta. Un... Este. Un patinadito. Y nada, me voy a poner tantito así ligeramente en el interior del ojo. Eso va a ser todo para los ojos. Literal, ahora me voy a enchinar las pestañas y poner rímel. Últimamente, me ha gustado mucho utilizar este mix. Este combo de rímeles. Primero me pongo este, que es mi favorito. Y amo este rímel. Pero pues ya está medio viejito. Pero siento que me ayuda también. Porque con el de Maybelline, siento que cuesta trabajo a veces quitártelo. Y siento que esta ayuda también a que se... No sé. Que se retirarlo más fácilmente. Este... Pero sí, me pongo... Pues muchito. Los dos ojos. Nomás en las pestañas de abajo no me pongo ese. Sí me pongo este porque siento que este no se corre nada. Casi nada. Ok, ya me puse rímel. Sí, hace una diferencia. Sí, no sé si lo puede notar. Pero no se ve como brilloso. Pero se ve como brillo la piel. Por eso me gusta ponerme el highlighter líquido abajo de la base. Ok, ahora me voy a poner rubor. Voy a agarrar este Sephora. No sé el color porque está borrado. Pero es como un rosita muerto. Y me lo voy a poner aquí arribita. Normalmente aquí me gusta ponerme un rubor. No, me duele tantito la nariz. Y ahora para los labios voy a utilizar dos lápices. Voy a hacer este de NYX. Este... Que está como en este colorcito. At Rosea de Day. Se llama... Y este de MAC que se llama We Roll. Uno es mucho más oscurito que el otro. Pero... Pero... Me voy a poner el más oscurito. Aquí arriba. Sobre delineando un poco. Y aquí abajito. Y ahora el otro me lo voy a poner... Aquí. En el interior. Listo. Este sería... Literal todo el look. Siento que sí se ve, pues, natural. O sea, obviamente me voy maquillada. Pero no sé, como de que... Ah, aquí yo. Espero que les ayude. O sea, si se dan una foto. O si simplemente se quieren maquillar natural. Para el trabajo. O de que... La escuela. Lo que sea. Y pues ya. Eso sería todo. Nos vemos en el... Próximo video. Nos vemos... ¿Qué es eso? Nos vemos en el próximo video. Pag. No. 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 Gracias por ver el video.